La Fiscalía General de la Nación logró que el juzgado penal del circuito de Siriguaná Cesar condenara a Francisco Benavides Oviedo a 38 años y 3 meses de prisión, luego de que demostrara su responsabilidad en el feminicidio del que fue víctima su compañera sentimental. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia preparatoria, el hombre aceptó los cargos formulados por los hechos ocurridos en marzo de 2018 en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La investigación que adelantó la Fiscalía 24 delegada ante los jueces penales del circuito permitió establecer que la víctima fue agredida por su excompañero sentimental con arma cortopunzante en hechos sucedidos en el barrio El Bosque de la localidad y que como consecuencia de las heridas fue trasladada al hospital donde llegó sin signos vitales. La captura de Benavides Oviedo se materializó por parte de agentes de la Policía Nacional luego de las solicitudes de apoyo por parte de la comunidad quien informó sobre la presencia de una mujer herida. En la investigación se estableció que el hoy condenado luego de la agresión huyó hacia una zona boscosa y fue encontrado con una herida en las manos y con el arma usada para atentar con la integridad de la víctima. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.